La mente se va con el impulso fluctuante del momento. Lo acompaña el grito con el eco al infinito. A la derecha, sólo el vacío. A la izquierda, la mano se agarra a la señal del camino que tiene sentido. Avanzo, avanzo por los caminos de seda que nunca se rompen. Avanzo, avanzo para vencer todo aquello de nulo sentido.